Con más sentimiento que nunca Es el violín de Freddy Escobar Y el arma Y Alex Rojas Irma Villalos Es caigoro, gochao, pichante Quiero pa' la puerta, planta, costa de carnaval Es caigoro, gochao, pichante Quiero pa' la puerta, planta, costa de carnaval Chao, pichante, por el mar Y canto, 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 sin en mi Chao, pichante, por el mar Y canto, 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 sin en mi Había trago, tabu, aspa, chú Opa, pichante, por el mar Y guarda, chú Había trago, tabu, aspa, chú Opa, pichante, por el mar Y guarda, chú Maita, maita, cerveza, chú Maita, maita, trago, chú Maita, maita, cerveza, chú Maita, maita, trago, chú Ay, ay, ay Maita, maita, cerveza, chú Roberto Escobar Y para toda la familia Reymundo En la ganga Pampa Vamos, César Escobar y esposa Porque la vida es una sola Vive la vida, toda la vida El llorado no lo niego El sufrido no lo niego Maminito El llorado no lo niego El sufrido no lo niego Maminito De tu amor mentiras Que no vale para nada De tu amor traicionero Que no vale para nada Con mucho cariño Para ti La vida derecha Y esposa Beatriz Poca Que linda familia Que linda familia Báilate, gózate Y le vamos a tumbar el monte Con estos lindos carnavales Amorcito como el mío No se encuentro fácilmente Maminito Amorcito como el mío No se encuentro fácilmente Maminito Y se encuentro fácilmente El caro cueste y poco dura Y se encuentro fácilmente El caro cueste y poco dura Para ti Rubén Quispe de Wincopa Nos vamos a Casacancha Sí señor Vamos Carlos Cueto y Esposa Oracomamba Oracomamba Un saludo Que me se encuentro fácilmente Saludos Y se encuentro fácilmente El caro cueste y poco dura Y se encuentro fácilmente Que la gente no se encuentro fácilmente Sí o no ¿Qué dices? Oye tú Maminito Sájate un parcito, o no puedes, o no te dejas ¡Ay, ay! ¡Vamos, Irma! ¡Salud, salud! ¡Aproso, Echevarría y esposa! ¡Cómo bailan, cómo bailan! ¡Oscar Sobilete! ¡Félix Marcas! ¡Por qué cae! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Agua, agua! ¿Qué pasa con esta copa bonita? Me está mirando molesta Seguro querrá bailar con el amoroso Sigue, sigue Cuyo, chico, Cuyo, chico Esto sí se pone bueno, esto se pone bueno ¡Yoohoo!